Y el verano ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí Amigos, hoy tenemos una riquísima ensalada de verano En esta ocasión vamos a hacer una ensalada de pasta que es una pasada Además, os traigo una salsa que es para llorar Todo un espectáculo, si quieren ver cómo preparar esta rica ensalada y súper fresca No te pierdas el vídeo porque empezamos ¡Adiós! Vamos a poner abundante agua en una cazuela Y cuando rompa a hervir vamos a echar nuestra pasta elegida Yo en este caso he elegido hélices Agregamos un poquito de sal y la vamos a tener cociendo el tiempo que recomiende el fabricante Una vez que tengamos nuestra pasta bien firme y como nos guste La pasamos por un poquito de agua y le rompemos la cocción Y ahora vamos a hacer tacos de jamón cocido, tacos de queso manchego, de pepinillo y de tomate cherry Ahora vamos a hacer la salsa, es tan sencillo como echar el par de yogures El jugo de la lata de piña y removerlo hasta que se integre bien Una vez que esté integrado lo vamos a reservar Y ahora vamos a añadir la pasta, los tomates cherry, los pepinillos, el queso manchego Pero podéis echar el queso que más os guste El jamón york partido en tacos y la piña que he partido en trocitos también de bocado Para darle un toque crunch vamos a añadir unas pipas Aunque podéis echar almendras, avellanas, el fruto seco que más os guste Vamos a echar un poquito de sal y a continuación incorporamos nuestra salsa de yogur Solo nos queda removerla y tenéis dos opciones O comerla directamente, si no la vais a comer hay que conservarla en la nevera Pues la vamos a servir y a disfrutar amigos Os aseguro que esta ensalada de pasta es una delicia Espero y deseo que os haya gustado esta rica ensalada de verano Si es así, regálame un buen like, suscríbete al canal, activa la campana Así que a vez que suba un vídeo te saltará un mensaje en tu móvil E importante, si haces esta o cualquiera de mis recetas Etiqueta mi Instagram y allí podré verla y comentarla Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!